Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. En España, 7 de cada 10 envases domésticos se reciclan, pero aunque se vayan reciclando todavía más, eso no será suficiente. Lo ha asegurado Rosa Trigo, la directora ejecutiva de Coembes, que apuesta por la reutilización y la reducción. Y es que la clave para un medio ambiente más limpio es prevenir antes de generar los residuos. Si escuchas, te lo cuento. Rosa Trigo se incorporó a Coembes desde su misma creación en 1997, así que es de las más antiguas del lugar. Y ahora, también la directora de esta empresa, que gestiona el reciclaje de los residuos que se depositan en el contenedor amarillo y azul. O sea, que se trata de la entidad encargada de la recogida selectiva y reciclaje de envases de plástico, papel y cartón, latas y bricks. Trigo asegura que de cara a los próximos años la apuesta es clara. Una economía circular hacia un futuro sin residuos de envases en toda la Unión Europea. Aunque para ello... Hay que apostar por la reducción, hay que apostar por la reutilización, porque el reciclaje solo ya no va a ser suficiente. Contundente mensaje. El plan ha comenzado a aplicarse este mismo año con una visión hacia 2030, alineado con los objetivos europeos. Esto incluye no solo gestionar los envases domésticos, como hasta ahora, sino también los comerciales. 15.000 empresas están adheridas al sistema. Y vamos a ampliar nuestro scope. Crecemos. No solo vamos a gestionar los envases domésticos, vamos a gestionar también los envases comerciales. La ciudadanía española está muy concienciada, tanto en separar como en reciclar, según asegura Trigo. Y ello hace que España se sitúe en el top 10 de los países que más reciclan en Europa, aunque el objetivo es aún más alisíso. Esta nueva regulación nosotros nos hacemos corresponsables con la administración y con las comunidades autónomas para seguir colaborando en este camino y situar a España en el top 5 en el 2030 de los países que más envases reciclen en la Unión Europea. ECOEMBES trabaja en distintos proyectos. El más popular es LIBERA, un movimiento que junto a SEO BirdLife se encarga de limpiar basuraleza, o sea, los residuos abandonados en entornos naturales. 165.000 voluntarios y 2.600 organizaciones, tanto públicas como privadas, se han embarcado en este proyecto que, no obstante, lucha por ser temporal. Y es que el objetivo último es que algún día la basura desaparezca totalmente de ríos, playas o montes gracias a un reciclaje adecuado. El camino está trazado y es que, como recuerda Trigo, compartimos el mismo planeta y, por tanto, debemos compartir los mismos objetivos. Eso es, todos juntos por un futuro más limpio. Y tú, suscríbete a nuestro podcast.